Vos acompárense con sus vasos. Listo. Se deja alcanzar el mío. Se deja alcanzar el mío. ¿Con eso te conformás? Si. Te voy a alcanzar el mío. Te voy a alcanzar el mío. ¡Colo! ¡Uy! ¡Está mastigado! Sí, hola. ¿Y Paula? Y yo, que aquí me canso. Somos yo y Paula me cansamos. Ah, vas a tomar una bolcha, boludo, mirá. Dale, dale, toma. O sea, tenés que llegar hasta Paula y bajarla. Como le gusta la nafta esta. Y Paula la tenés que tomar, nos vamos a dar cuenta si no tomás. De verdad, eso que nos vamos a dar cuenta. ¿Vos qué decís, Paula? Toma. Toma algo, algo tomo.